Porque yo siempre me trajo No sé ni por qué parte me quedé del video No puedo gritar mucho, voy a tener que moderar mi voz Porque me voy a botar del vecindario Porque yo siempre grito Vamos a comenzar Dice así Some people leave I can feel the sun What the fuck, ¿qué le dije? Oh, mamá, yo se vení para atrás Oh, my God Ok, voy a dejar de quejarme y voy a empezar Lo he dicho de una manera, hello, ¿qué te pasa? Vieron nunca Ay, qué calor Dios mío Ya Lo hice Such is life Big boys Baba boys Can hear down Big girls Gaga girls Stop your bare feet We We Can make the earth spin round and round And round I wanna live my life With mermaids and poets The ones who fly I am far from death Pestañas Vamos a ver Dicho como diariamente Pongo las pestañas Mi rutina diaria de pestañas Voy a decir Pestañas Hello Girl Huh Ay, me doy Hello I'm I'm Gracias.